En mi club, con mi camiseta, es un año muy importante para mí porque me he comprometido con el presidente que teníamos, que es Pedro Pompillo, y con su familia, a intentar jugar este año lo mejor posible. Y nada, yo soy feliz en este club, siempre quiero dar el máximo, siempre quiero ganar, quiero ver si somos capaces de volver a ser campeón nuevamente en este campeonato o en el que viene. Y bueno, para eso tenemos que trabajar mucho, tenemos que jugar cada vez mejor, y es lo que estamos intentando. Román, el partido con River evidentemente va a pasar, cualquiera que fuera el resultado. Vos te proyectás ya para el 2010 y en ese caso para jugar el Mundial, a vos te gustaría que te llamen, y en tal caso, como creo que es inevitable que te llamen, porque si no te llaman, quiere decir que están rematadamente locos. ¿A vos te gustaría y aceptarías jugar? Yo quiero jugar el día domingo, y quiero jugar bien, quiero ganar, quiero disfrutar mucho de este clásico, y de cada partido que me toque jugar con la camiseta a boca, yo tengo un compromiso muy grande con mi club hasta el 30 de junio, voy a intentar disfrutar mucho, jugar cada vez mejor, y a la selección le deseo que pueda mejorar mucho, porque hemos clasificado sufriendo, y tiene mucho tiempo para el Mundial, y esperemos que pueda mejorar. ¿Sigue siendo el goleador de la selección argentina, Román? Sí, con cuatro. ¿Te viste ahí en la tabla? Goleador de la eliminatoria con cuatro. ¿No? Es algo raro, ¿no? Pero es raro, pero a la vez es normal, como me dijo el técnico que tengo hoy acá en mi club. ¿Qué dijo? Con él he sido goleador de la Copa América con cinco, que Robinho yo creo que no ha marcado tanto gol en su vida, como yo tampoco, en una Copa América él hizo seis, yo hice cinco, y después en la eliminatoria también tuve la suerte de marcar, de marcar seguido, ¿no? Así que ojalá que el día domingo en la cancha de River pueda tener la suerte de hacer algún gol de tiro libre, que hace bastante que no haga. ¡Epa! Mirá que, o sea, que gárbaro. Ahora, por lo que decís y por lo que sentís. No respetan la espuma, te digo, Riquelme, perdóname, no respetan más la espuma. Ustedes que patean, yo relato, es una pavada, yo digo, ¿dónde está la pelota y punto? Y no tengo que patear. Pero fijate, para el domingo, también se lo diría a Gallardo, que no se enojen los de River a huevo granote, ¿eh? No les respetan más la espuma, te digo, ¿eh? Sí, pero el último clásico que empatamos uno a uno con gol de Martín y gol de Gallardo, yo estaba en la tribuna, no lo pude, Juan. Y estaba con mi hermano viendo el partido y cuando cobró la falta le dije a mi hermano que era gol de Gallardo. Era imposible que Gallardo no haga ese gol como patea. Y yo tengo la ilusión del día domingo a ver si soy capaz de marcar un gol de tiro libre, porque en esa cancha, con el técnico que tengo hoy, me va bien. Así que, ojalá que el domingo... Uno en la copa hiciste, un 2-1, ¿no? Sí, un día de noche. Con Bianchi, sí, el 2-1 que después ganaba un 3-0 en la revancha. Por lo que le contestaste... La selección fue bien. Claro. La selección fue bien con Chile, con Bolívar. Le digo, me parece que es el mismo que a otro, donde va habitualmente la gente de Boca. Hay que tratar, no hace falta. No, pero tuve suerte, con Basile, técnico en la selección tuve suerte. Hice dos goles a Chile de un arco, donde está la gente de Boca, y los dos de Bolivia del otro arco. Pero Román, si el lunes después del partido, suponete que lo ganas, da lo mismo. Es decir, para esta pregunta que voy a hacer, te llamamos el lunes, ¿vos vas a contestar esta pregunta de la selección o no? ¿O vas a decir, no, ahora quiero ganar el miércoles? No, yo el día lunes le voy a contestar de Chacarita. Yo le quería preguntar, por lo que le dice a Proyecto, si es más importante para él, ganar el clásico que es jugar el Mundial. Para mí hoy lo más importante es el partido del domingo. Pero para ganarlo vamos a tener que jugar bien. Yo siempre pienso que un equipo cuando juega bien tiene muchas más chances de ganar. Vamos a intentar nosotros, a nuestra manera, manejar mucho la pelota. Intentaremos buscarle la vuelta a la defensa que ponga a River en el partido y ojalá que le podamos hacer mucho daño. Román, como hinchas, ¿sufriste en el último partido de la selección? Sí creo que todos sufrimos, ¿no? Y nos aliviamos cuando terminó el partido y Argentina pudo clasificar. Yo no tenía duda, lo he dicho. Siempre que Argentina iba a clasificar, jamás me imaginé que íbamos a tener que sufrir tanto, ¿no? ¿Te sentiste identificado con las palabras de Verón una vez terminado el partido, Román? No, yo no voy a opinar de nada. Yo solamente estoy contento que Argentina clasificó nada. Está muy bien. ¿Te sorprendería a Román entrar a la cancha de River a jugar de partido y que el rival tenga 7, 8 jugadores más preparados para defender que para atacar? No creo que pase eso, ¿no? Porque vamos a enfrentar un club donde... No, porque vamos a enfrentar un club que tiene una manera muy clara de jugar. Los hinchas también exigen a ellos jugar de una manera. Y nada, yo tengo la ilusión de que el domingo se va a ver dos equipos que van a intentar manejar mucho la pelota, que van a atacar mucho los dos. Y que ojalá que nosotros podamos ser mejor que River. Está muy confiado, pero le quería preguntar si había algo que le preocupa de River. ¿Qué es lo que le preocupa de River? ¿Un tiro libre de Gallardo? ¿Qué es, Román? Los River, todo. Ortega, Gallardo, Bonanote, Fabiani. Tienen Almeida que para ellos es muy importante y la verdad que da gusto verlos jugar, ¿no? Porque estar parado 3 o 4 años y volver a jugar como si nada, como lo ha hecho él, es para felicitarlos. Y nosotros intentaremos hacer bien las cosas, ¿no? El hacer bien las cosas es jugar bien. El día domingo vamos a intentar disfrutar mucho, tratar de jugar mejor que River. Y nada, vamos a enfrentar un equipo que es técnicamente muy bueno. Entonces es normal que nosotros le tengamos mucho respeto, ¿no? Esto nunca se lo pregunté. Y uno, yo me acuerdo que en el 97, allá en la Serena, cuando estábamos... El otro día me encontré con tu viejo, Román, te digo. Lo vi con una camperita de idas al viejo de Román, onda retro. Le quedaba un poquito, te digo una cosa, le quedaba un poquito ajustada. Se lo dije. Un poquito ajustadita le quedaba. Le mando un abrazo, que sé que escucha de transmisiones, que ve a veces el programa. Y nunca, nunca, nunca tuve la chance de preguntárselo cómo proyectas su vida después del fútbol. O sea, ¿qué tiene pensado hacer? Si seguir ligado al fútbol, si ser técnico. Yo lo veo muy, muy, muy táctico cuando opina, cuando ve los partidos dentro de la cancha. ¿Cómo proyectas tu vida después del fútbol? Hoy, la verdad, no tengo idea. Porque tengo la ilusión de jugar muchos años más. No sé si voy a llegar a jugar a la edad que juega Martín, que juega Hugo. Soy realista, ¿no? Todavía igualmente me queda mucho tiempo para llegar a donde está Hugo. Pero más adelante tendré que pensar con qué voy a seguir. El fútbol me gusta mucho, me miro todos los partidos porque es el deporte más lindo que puede existir. Y nosotros tenemos la suerte de poder jugar. Pero hoy quiero disfrutar de cada día de entrenamiento, de cada partido. Y nada más, ¿no? En Tromán, las últimas dos bien cortitas. Cuando Boca perdía o no ganaba, se hablaba mucho de la gira. Que la gira, que están cansados, que no están bien físicamente. ¿Se terminó? ¿O sigue habiendo una carga de aquella gira que hicieron por Europa? Bueno, cuando se pierde dos partidos en este club, siempre es lógico que se habla así. También somos conscientes de que cuando ganamos dos partidos, es normal que se comenten si Boca va a salir campeón. Nosotros cuando tuvimos los primeros partidos donde no podíamos ganar, sabíamos que estábamos haciendo las cosas mal. Y ahora que vamos ganando, no tenemos que pensar de que somos una maravilla, ¿no? Porque somos conscientes de que cometemos muchos errores todavía. Y que si queremos pelear el campeonato, vamos a tener que seguir jugando cada vez mejor. De cometer menos errores, porque por el momento cometemos errores muy grandes. Y si el día domingo nos equivocamos con los jugadores que tienen ellos, que técnicamente son muy buenos, lo vamos a pagar muy caro. Ahora que se habla mucho del periodismo, cuando ustedes perdían, se hablaba de que vos no le pasabas la pelota a Palermo. Y ahora que ganaron, ¿se la pasás demasiado? No pasa nada. Bueno, yo digo... Estamos en un equipo muy grande y de algo se tiene que hablar, pero... Hoy Martín se puso una careta donde marcó dos goles, así que... Esperemos que el día domingo pueda ser dos o más, así terminamos todos felices. Si tuvieras que elegir un video de un partido contra River, ¿es el del 3-0? Sí, puede ser, ¿no? Porque ese día fue... Fue la clasificación a la semifinal de la Copa, donde el equipo jugó bien y donde nosotros ese día... Cuando le ganamos a River 3-0 en nuestra casa, sentíamos que íbamos a llegar a la final.